Súper experto, 30 vidas, 15 niveles y empezamos con sin nombre 83, muy bien, ay por cierto suscríbete, a ver porque los otros 82 Iba a decir porque los otros 82 sin nombre no habían sido lo suficientemente buenos, pero bueno, screen run test A ver el reto es simple, básicamente tengo que pasarme 15 niveles completamente aleatorios creados por la comunidad Y el chiste es que no tengo absolutamente ninguna idea de que van a ser estos niveles, así que pues a ver que tal me toca Porque si pierdo una sola vida de estas 30, no voy a poder recuperar ninguna, es que me lo veía venir Ok, muy bien, no me lo puedo creer, me voy a gastar las 30 vidas aquí, en serio, ya van 3 vidas que pierdo por no saber jugar No puede ser, de verdad, es que parece que lo hago a propósito, pero te juro que no Ok, cogí una llave, no sé para qué Ok, qué susto, pensé que me había muerto Ok, muy bien, buen segundo nivel, aunque ya he perdido 3 vidas Qué cosa más fea Ok, ahí hay una palabra que voy a tener que censurar, pero Ok, no puedo enseñar nada de esto, qué está pasando, qué es este nivel No, no entiendo, creo que esto fue hecho para un streamer o algo, pero no puedo enseñar absolutamente nada de lo que está pasando No entiendo nada de lo que acaba de pasar, pero bueno Eh, siguiente Corre hasta que termine Yo lo voy a coger en modo easy y me voy Ok, ok, soy un noob, pero puedo, gracias Pensé que no me iba a dejar acabar el nivel Esto es Geometrical Dominator, pero modo plataforma, básicamente Las animaciones están medio bugueadas, pero no pasa nada ¿Y esto? ¿Cómo era ahora? Si yo voy, no puede ser A ver, ¿esto? ¿Cómo era ahora? Porque no puedo pasar A ver, si yo me caigo, no puede ser Ok, ya van varias vidas que pierden esto Eh, ¿cómo paso ahora? Esto es imposible Yo ahora, ¿ahora qué hago? Ok Eh, quesadillas de coreita Estos niveles me superan, te lo juro Porque si tú me dijeras que fueran niveles normales Que yo pudiera comentar como cualquier youtuber normal Pero es que no puedo Estas cosas parece que las hizo un niño de 8 años No entiendo nada Y a ver, ¿quién soy yo para juzgar niveles? Pero es que esto no tiene sentido Ok, ¿qué clase de I wanna be the guy es este? No sé si tengo que coger todos los quesos Pero yo lo voy a hacer de todas formas, por si acaso Ok, ahora se supone que tengo que hacer un poco el spam Oye, pero, oye, ¿cuándo te acabas, eh? ¡Ja! Muy bien Necesitas los 20 quesitos Vete tú Qué bueno que no me alcanzó a decir la mala palabra Ok, ya vamos 6 de 15 Esto es bueno Estamos avanzando y no me gusta el nombre de este nivel Hablando de niveles malditos No quiero hacer un salto de fe porque sé que voy a morir Van a haber pinchos o algo Ok, voy a poner lo que está sonando a un nivel bajo Porque hasta a mí me está molestando Creo que me voy a quitar los audífonos y todo Dios, ¿qué es este nivel? Por favor, acábate Tío, el sonido sigue todavía ¡Qué asco! Es difícil comentar lo que está pasando ahora mismo Por eso estoy tan callado Es una cara de demon estreñida o algo Gracias, gracias, gracias Dios, qué nivel más asqueoso No entiendo nada Yo pensé que me iba a divertir grabando esto Pero estoy sufriendo ¡Sin nombre uno! Estos niveles tienen cada vez menos sentido Ok, 8 de 15 Esto es bueno Estoy bien, estoy bien 22 vidas No vamos mal Encuentra una llave para pasar No puede ser Acabo de encontrar la llave Acabo de encontrar la llave He encontrado la llave Ya acabo de morir No, voy a hacer mi skip Voy a hacer mi skip Voy a hacer mi skip Porque me quedan 19 vidas Y me quedan 9 niveles Puedo usar 4 skips por ron Y acabo de usar uno Me quedan 3 Tóxico o Toxicious o algo Soy un guardia Y me acabo Es que pierdo vidas Y al que me culpo es a mí No me lo puedo creer Me laggeó el juego Tengo muchísimo miedo Por favor, acábate ¿Qué eres tú ahora? Me acabo de... No puede ser No quiero usar otro skip Por favor Yo no me quiero gastar Todos mis skips En los últimos niveles Sería muy vergonzoso Solo por... No, ¿qué me acaba de matar ahí? Oye, me muero una vez más aquí Voy a usar otro skip Lo siento si parezco cobarde Pero es que no... No estoy por... Malgastar esta ron Me está yendo demasiado bien ¿Qué me acaba de matar? No entiendo ¿A qué me muero? Me... No 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 Y otra vez No puede ser No puede ser ¿Qué tienen con los Fire in the Hall? O sea ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú... ¿Cómo tú ves esto? Y dices que es gracioso Que es un buen nivel ¿Te acabas ahí? Muy bien Gracias por acabarte Me acabas de regalar un nivel Pero qué cosa más fea Me tienen harto los Fire in the Hall No dan risa ¿Qué es esto? ¿Qué es...? No me gusta esto No quiero usar otro skip Pero... Si me muero en este salto Uso skip Wow Me quedan dos y tres niveles Tengo muchísimo miedo Me quedan trece vidas ¿Qué me dices tú? Hello ¿Qué? 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 ¿Puede ser? Me estoy comenzando a frustrar Me quedan seis vidas Creo que voy a usar mi último skip Voy a usar mi último skip Me quedan cinco vidas Me quedan cinco vidas Y me quedan dos niveles Ay, por favor Buenas noches No, buenos días ¿Acaso las ocho de la mañana? ¡No! Me quedan tres Acabo de morir Por favor, por favor, por favor Eh... Oh, ok Tres vidas, tres vidas, tres vidas Último nivel Tres vidas, último nivel Ok Último nivel, último nivel La escalada No me gusta nada el nombre ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, escalar Ok, pero... ¿Cómo escalo? ¿Cómo se supone que...? Wow Ok, por lo menos No te mata cuando bajas Yo esto Lo que me va a tomar Es mucho tiempo No me gusta eso Para nada A ver, si yo Hago un poco Ok El spam Salva el día siempre The heal of the stepper ¿Qué me estás hablando tú a mí? ¡No! ¡No! No puede ser Esto de seguro Es que lo peor Es que de seguro Esto es una estupidez Pero me estoy estresando Porque es el último nivel A ver No 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 te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Cae ¿Cómo que cae? Eh... No entiendo nada Eh... ¡No! Dos vidas Dos vidas Dos vidas En este nivel Que no lo entiende Ni su abuela Te lo juro ¡No! Una vida Una vida Una vida Una vida Una vida Una vida Tengo miedo Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Te lo juro O sea No estoy hecho Para aguantar tanto estrés Dijimos que era Cero vidas Cero vidas Cero vidas No me lo puedo creer Ya no tienes vidas Parece que se te han acabado las vidas Vete a la No puede ser Bueno Aquí vamos otra vez Muere para ganar Jaja Chiste Muere para ganar Tengo que morir para ganar No entiendo nada Tócame para Eh... Ok Y nos suponía que tenía que morir para ganar Este nivel es troll O me estoy comiendo la cabeza O estoy deprimido por haber perdido Una run de 15 de 15 Con tres vidas O sea Es que no quiero gastar vidas a lo tonto Pero es que O sea Si yo muero No gano No tiene sentido este nivel Mira yo lo siento mucho No quiero usar mi primer esquiva en el primer nivel Pero es que Plataforma X1N Ok No puede ser Puedo dejar de gastar vidas tan tontamente Eh... Epa Perfecto Wow Me acabo de gastar Es que ya Parezco un bebé Quejándome de las vidas Pero es que es verdad Este nivel está hecho para Perder vidas Literalmente Este es que Hasta los checkpoints Están mal puestos Ah que hay una orbe Wait Dar un poco Se supone que ese es un No, no Reinicio 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 Gracias.